Tus tardes actuales, un nuevo programa que ha venido a la casa OVM Radio y OVM TV. Quiero que conozcan a nuestro primer invitado de este bello programa, Carlos Gallego Salmista, un joven muy especial, el próximo lunes a las 8 de la noche a través de OVM Radio y OVM TV. Ahí nos vemos. Gracias.